Golondrina que vas cruzando el cielo Tú te puedes llevar mi pensamiento Tú le puedes decir lo que yo siento Tú le puedes contar cuánto la quiero Si llegaras al pie de su ventana Bajo el tibio fulgor de la mañana Le pudieras contar cuánto la extrañas El amor que dejó dentro de mi alma Tú le puedes decir que no puedo vivir tan lejos de su amor Tú le puedes contar que no puedo olvidar los besos que me dio Si llegaras al pie de su ventana Bajo el tibio fulgor de la mañana Le pudieras contar cuánto la extrañas El amor que dejó dentro de mi alma Si llegaras al pie de su ventana Bajo el tibio fulgor de la mañana Bajo el tibio fulgor de la mañana